Creo que llega un momento que estamos, como ya lo dije yo aquí, podridos de todo. Estamos podridos de todo. O sea, a ver, yo estuve... Miren que a mí se me murió un hijo, eh, Juancito, hoy tendría 27. Yo casi sentí lo mismo cuando mi hija Sofía, vos lo dijiste hoy, con 31, ahora tiene 32, recibí de abogada con un muy buen trabajo, se me va con el esposo a Barcelona. Mi hijo Daniel hace 6 años que se me fue a París, tiene 35 para 36, 6 años laburando y estudiando música allá. Y digo, qué país de mierda me han dado, mis bisabuelos, mis abuelos, mis viejos, yo, cumplimos, pagamos, hicimos todo para que los maestros cobren bien, los viejos cobren bien, y yo, me cumpla, los médicos cobran bien. Y mis hijos se me van. ¿Por qué se me tienen que ir en el momento en que más lo puedo disfrutar a un nieto? ¿Resulta que tengo que ir a ver un nieto a Parío? ¿Tengo que ir a ver un nieto a Barcelona? No, no me lo puedo bancar. Entonces, va a llegar un momento. Que unos cuantos, ojalá que no sea por medio de la violencia, ojalá que sea sentándonos en el medio de la calle, pero haciendo algo.